Nosotros encantados que este plenario de municipios por la salud se celebre en La Palma. Creo que también hay que tener en cuenta en esto que el gran esfuerzo que también se hizo por parte del Ayuntamiento de los Llanos de Llanes el pasado mes de noviembre con el tercer encuentro regional de municipios. Tenemos que trabajar, tenemos que tener claro cuál es la línea y que realmente en esto se nos va la vida. Yo quiero también aprovechar para excusar la presencia del presidente de la FECAI, don Casimero Curbelo, que le hubiera encantado hoy estar aquí, pero ha delegado en mi persona para representar a la FECAI. Lo que quiere decir que todos los cabildos, un gran número de ayuntamientos de Canarias estamos por la labor y tenemos que ser defensores de estos temas en los que, por supuesto, existe unanimidad de criterio. Bueno, en primer lugar excusar a la presidenta de la FECAI, que por motivos personales no ha podido estar aquí, y desde luego nuestro apoyo de todos los municipios de Canarias a esta estrategia regional de salud. Los municipios llevamos trabajando en promocionar la salud a lo largo de muchos años, pero desde luego este marco que genera la estrategia canaria de salud nos da la oportunidad de tener una serie de acciones dirigidas y concretas para implantar y para promocionar la salud entre nuestros ciudadanos. Es una apuesta decidida dentro de las líneas estratégicas. Me habrán escuchado durante estos meses que hacemos desde la consejería una apuesta decidida por la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Y para mí es una satisfacción poder estar hoy en La Palma presidiendo este acto. Nosotros de manera simbólica hemos hecho un incremento de la partida presupuestaria en un 2,14%, de tal manera que al finalizar esta legislatura podamos estar en torno al 8% en la prevención. Queremos invertir la pirámide, queremos invertir en salud para dejar de hacerlo tanto en sanidad.